me pidieron me preguntaron si podía definir de acuerdo a la Biblia Hebrea que es el nuevo pacto, el Britadashah que es el Britadashah el nuevo pacto, esto se encuentra en la Biblia Hebrea una buena pregunta también tengo varios comentarios y respuestas que he intercambiado con varias gente concerniendo este tópico, gente judía y gente no judía espero que estén buscando la verdad porque hay gente que no está buscando la verdad hay gente que no está buscando la verdad, hay gente que está tratando de establecer su mentira es la única manera que lo veo la pregunta aquí, donde se encuentra en la historia el Britadashah de acuerdo a Jeremías 31 31 hoy cuando comencé a hacer la búsqueda sobre este tópico, busqué en un diccionario, el Britadashah, el nuevo testamento esta es la definición esta es la segunda parte de la Biblia que se llama la Biblia cristiana eso es lo que dice el diccionario esto consiste de los primeros cuatro libros Mateo, Lucas, Marcos Juan, el libro de Hechos etcétera, etcétera hasta el libro de Apocalipsis y te habla de la vida de Jesús y sus seguidores y la segunda venida continúa es un libro judío es una buena pregunta eso es lo que se trata Jeremías 31 de este libro me pongo a imaginar si este fuera un libro judío no tendría tantos errores horrores errores horrores errores cuando dice que nosotros matamos a profetas menciona Caín Caín no era un profeta y el judío todavía no existía y cuando habla de Zacarías menciona el Zacarías equivocado cuando Jesús entra a la entrada triunfal a Jerusalén están celebrando tabernáculos o Shana Rabah que quede en octubre en septiembre octubre o Shana Rabah pero Jesús entra cuatro días antes de Pesach que es abril y mayo un error horror error error brutal y hay muchas cosas que pasan que no tienen sentido bíblico histórico bastante así pasa viene de Dios el Brita de allá el nuevo pacto y como la pregunta que para mí es esencial ¿dónde se encuentra la historia de la creación? ¿dónde se encuentra el Brita de allá? ¿comenzó dos mil años atrás? ¿se trata de este libro? o sea ¿qué es lo que se trata el Brita de allá? esa es la pregunta creo vamos a hablar un poquito de eso vamos para allá vamos para allá Shalom Este es Yohanan para Punto Breslev ¿cuándo comienza el Brita de allá? el nuevo pacto como dije esto se encuentra en Jeremías 31-31 y profetiza del nuevo pacto que viene lo dice así lo dice vamos a desmenuzar un poquito Jeremías 31-31 porque creo que vale la pena creo que vale la pena pero hay gente que piensa que el Brita de allá es este libro que le llaman que nosotros le llamamos la Biblia cristiana obviamente como dijo el diccionario dice que este libro se trata de la vida de Jesús y sus discípulos y obviamente dicen ellos eran judíos así que este libro tiene que ser judío en verdad rápidamente muchos de los libros del nuevo testamento no conocieron a Jesús yo dudo que varios de ellos conozcan de judaísmo por ejemplo cuando Jesús muere van a ir a desenterrarlo tres días más tarde para ungir a este muerto como que no tiene sentido histórico o bíblico quieren desentierrar un muerto para ungirlo y enterrarlo otra vez eso no tiene sentido bíblico histórico tal vez de brujería pero en verdad en judaísmo eso no pasara si alguien sabe otra explicación escríbeme aquí abajo pero desenterrar un muerto para ungirlo tres días más tarde que se murió no tiene inteligencia absoluta la entrada triunfal de Jesús que ya mencioné entra celebrando Hoshana Rabat cuatro días antes de la Pascua obviamente esta gente desconocía los festivales así pasan muchas cosas no acusan de haber matado profetas a Caín que no había no había ni un judío todavía y el Zacarías que mencionan es el Zacarías equivocado así que bueno como que como que no pega también pensando que gracias a su ídolo Jesús millones de personas murieron así que pero bueno la razón bueno en verdad es bastante sorprendente obviamente tienen un problema este libro fue escrito por judío lo dudo sinceramente también obviamente he escuchado bastante que hay gente que me dice que este libro fue reescrito por el concilio de Nicea entonces cuál es el original cuáles cuáles son las porciones originales del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana esa es una pregunta muy buena por ejemplo yo he escuchado creo que fue Michael Ruth el Dame en Abraham no importa tal vez ustedes saben lo escucharon anteriormente que Mateo 28 que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo fue añadido más tarde ok entonces cuál es la parte original esa es la pregunta qué parte más añadieron si eso fue lo que pasó pero obviamente la Biblia dice que Dios es uno me van a decir que yo no he escuchado que Juan uno uno también fue añadido en el comienzo fue la palabra la palabra era con Dios era Dios y la palabra estaba con Dios o cualquier otro alborote así haciendo Jesús un Dios encarnado eso también fue añadido por el consejo de Nicea hasta dónde van a llegar cortando partes que no les gustan porque se dan cuenta de tremendos horrores errores 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 horrores ¿me entienden el punto? la verdad de todo es tratar de buscar la cronología de dónde se encuentra el nuevo pacto eso creo que es lo importante aquí se trata de Israel hay que leer el texto para darse cuenta este pacto sobrepasa la Torah vamos a leer lo que dice así que uno de los comentarios que hicieron sobre este punto se los voy a leer ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la Biblia estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta al video compártenos su grupo únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea el que aprende la Biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 el Nuevo Testamento no es un libro judío de hecho es un libro ante judío todo va en contra de enseñanzas bíblicas judías comenzando con la noción y blasfemia que Dios se convirtió en hombre y que debe ser adorado e idolatrado ok siguiendo comentario ¿por qué el Nuevo Testamento es considerado un libro cristiano? porque fue escrito por y para las primeras comunidades cristianas en el Medio Oriente el hecho que tiene muchos errores que si conoces la Torah te sorprendería ver error tras error como lo estoy diciendo si tú vivís un poquito de Torah te sorprende de los errores y errores y errores y si la gente les digo por ejemplo en la Pascua vi que de Jesús Judas se levantó a dar caridad si fuera la Pascua no fuera a dar caridad porque la gente no maneja dinero cuando están hablando de la muerte de Jesús y la Pascua tiene tantas contradicciones en verdad no tiene orden cronológico pasan para adelante para atrás en tiempo me encanta esa idea si Jesús dice coma mi sangre coma mi carne beba mi sangre ningún judío fiel a la Torah con el coco bien impuesto va a andar diciendo tal cosa eso no tiene sentido bíblico o nada de eso pero bueno ya lo dije lo voy a repetir también no lo arregla cuando le ponen nombre hebreo como Matillajo o el libro de Apocalice Hidgalut revelaciones como dije yo y lo estoy leyendo aquí Lucas en arameo es Lucas no Uri o Marcos en arameo no es Morajai es Marcos al igual que las navidades no es Yonhaben el día del del hijo y como dije le dicen a Ana María a Ima pero bueno madre no gracias ahora continúa el comentario Jesús ni siquiera un candidato mesiánico ni siquiera era un candidato mesiánico no pudo ser él no venía de Judá David Salomón él era hija él de acuerdo a la Biblia cristiana de acuerdo a la Biblia cristiana era hijo de adulterio lo vemos en Mateo 1.16 María está casada con José Mateo 1.18 María sale embarazada de otro que no es José Mateo 1.19 José quiere divorciarse de esa adultera porque eso es pecado de los más graves de la Biblia y hay cristianos que me dicen pero Dios puede hacer todo es verdad menos pecar Dios es un Dios Santo no va a andar pecando ese es el pecado de los nefilín así que Dios no va a decir ah pero buena idea buena idea así que vamos a ver entonces el tiempo donde se encuentra el Britatashah de acuerdo a la Biblia hebrea esa es la carnita de este estudio Jeremías 31.31 voy a leérselo de la Biblia hebrea traduciendo voy a comenzar con verso 29 dice cada hombre muere por su propio pecado obviamente lo hemos visto en la Biblia hebrea que nadie puede morir por los pecados del otro eso no existe en la Biblia hebrea tenemos los sacrificios animales pero no son humanos y obviamente la gente malentiende los sacrificios que no voy a entrar a ese tópico pero ninguno de ellos es humano los que sí hacían sacrificios humanos eran los paganos así que y cada uno muere por sus pecados como dice Jeremías 31 verso 29 lo dice Eteronomio lo dice Ezequiel 18 un capítulo entero sobre esa idea que nadie muere por los pecados del otro estamos ahorita como dije Jeremías 31 verso 29 verso 30 mire los días vienen dice Hashem que voy a hacernos un pacto voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá Brita Dasha de aquí viene entonces con quien es el nuevo pacto no con la iglesia con la casa de Judá e Israel el nuevo pacto no como el pacto que formé con tus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto porque ellos rompieron mi pacto aunque yo era su esposo sobre ellos dice Hashem así que el Eterno tenía buenas intenciones nosotros obviamente rompimos el pacto que ya lo sabemos está escrito en la Biblia no se va a esconder pero el Eterno en su gran piedad como lo dice Ezequiel 37 verso 23 y lo dice en muchos otros lugares el Eterno perdona pecados el Eterno es lleno de compasión inclusive no lo tengo aquí en frente de mí en la porción semanal no me sé la cita de memoria es en Parashash el Eterno dice los perdono él no dijo llévenme sacrificio para que les perdonen el Eterno perdona así en verdad si yo voy al animal más caro del mundo al templo y no tengo arrepentimiento no sirve pero si tengo corazón arrepentido y no puedo ir al templo como era el caso de Morha como era el caso de Ester como era el caso de muchos de los rectos que nunca fueron al templo pero hicieron arrepentimiento la nación de Níneve ellos hicieron arrepentimiento ellos no tuvieron que ir al templo a hacer un sacrificio por los pecados ellos hicieron arrepentimiento y fueron perdonados así de simple ok continuamos así que el pacto con la casa de Israel con la casa de Yehudá verso 32 porque este es el pacto que voy a formar con la casa de Israel después en aquellos días que se refiere a estos tiempos dice Hashem voy a poner mi ley entre ellos y voy a escribirlo en sus corazones y voy a ser su Dios y ellos van a ser mi gente que básicamente también es aquí el 37 y muchos otros lugares hablan que el Eterno va a quitar y aquí lo va a decir también va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne continuamos así que lo va a escribir en nuestros corazones y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi gente verso 33 y no más van a enseñar a su vecino y decirle a su hermano conoce a Hashem porque todos me van a conocer de más pequeño hasta más grande dice Hashem y voy a perdonar sus pecados sus transgresiones y no van a ser recordadas literalmente cuando viene el nuevo pacto no vamos a tener que hacer evangelismo cuando ponemos como lo dicen los cristianos la idea del nuevo pacto libro cristiano contradice Jeremías 31 en el hecho que tienen evangelista ellos tienen que ir evangelizar para convencerlos de la idolatría pero aquí dice Jeremías 31 que es en la era pre-mesiánica que ahora y cuando todos cuando el eterno haga este fenómeno que de seguro lo va a traer con Elías el profeta el arrepentimiento total lo dice Malaquías va a regresar el corazón de los padres de los hijos y los hijos de los padres va a haber arrepentimiento global Zacarías 13 verso 2 todo el mundo va a abortar idolatría y todos van a conocerle el más pequeño está mal grande y el eterno va a perdonar sus iniquidades y sus pecados no más van a ser recordados no dice van a tener que aceptar el sacrificio humano de fulanito y tal no no realmente la idea blasfemia de sacrificio humano Dios encarnado blasfemia total nada que ver así dice Hashem verso 34 quien da el sol para iluminar el día y las leyes de la luna y las estrellas para iluminar la noche que mueve que mueve el mar y las olas rujen a Hashem de los ejércitos de su nombre si estas leyes salen frente de mí dice Hashem así también va a ser la simiente de Israel va a cesar de ser nación frente de mí ¿qué significa? porque de acuerdo al Brita Dasha de la Biblia cristiana quiero decir Israel fue reemplazado por Israel espiritual la viña silvestre por la viña natural pero aquí te dice Jeremías 31 verso 35 que no va a pasar Dios no reemplaza a su pueblo Israel ahora todos aquellos que llaman al eterno su Dios son bienvenidos no tienen que ser israelitas para ser salvos tienen que tener fe en el uno para ser salvos eso es lo que te da salvación si ellos quieren y necesitan ser judíos es otro otro rollo total y son bienvenidos pero para ser salvos no tienes que ser israelita tienes que tener fe en el uno eso es lo que te da salvación así que el nuevo pacto viene el fin de los tiempos y este es para Benezra los hijos de Israel que está llevando un nuevo entendimiento de Torah en nuestras vidas esto se llama Torah Atik la Torah primordial la Torah que es la misma escrita de Moisés para que sepan pero con el entendimiento va a ser más claro eso es lo que quiero decir y el eterno va a escribir en nuestros corazones la Torah y va a provocar que caminemos en ellos y como dice y como ya lo dije en Malaquías al final los tres últimos versos dice recuerda la ley de Moisés y entonces viene la idea de Elías el profeta esa es la historia de Elías el profeta pero comienza así recuerda la ley de Moisés Moisés escribió la Torah Elías va a traer el recordatorio de todo eso va a traer arrepentimiento mundial con su revelación hay que leer Malaquías y por eso dice va a regresar el corazón de los padres y los hijos así que el nuevo pacto viene pronto en nuestros días pero la idea de la Biblia Cristiana del nuevo pacto no tiene idea no tiene inteligencia total en absoluto fue una idea de teología reemplazante eso es lo que eso es lo que se ve la idea del nuevo pacto o el Britatashah es una idea reemplazante que fue hecho terriblemente con tantos errores horrores errores horrores esa es la la Biblia Cristiana fue escrita por judíos muchas veces lo dudo por los errores tan tontos que ocurren les repito el error que lo encuentro súper cómico la entrada triunfal de Jesús ocurrió cuatro días antes de Pascua pero estaban celebrando Hoshana Rabbah con las palmas Ese es literalmente cero sentido bíblico la idea de come mi carne bebe mi sangre ningún judío fiel a la Torah va a usar tal analogía esas ideas mitológicas de paganismo idea que un hombre tenía que morir por los pecados ideas paganas mitología etcétera etcétera Dios encarnado idea mitológica locura total así sigue todo eso todo eso no tiene sentido histórico bíblico del todo el british de allá viene pero no tiene que ver nada con lo que los cristianos hablan esa es la verdad si piensan que me faltó algún punto escríbeme aquí abajo Shalom Aleja en Coltú